Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch y es que ya ha sido anunciado oficialmente el evento de aniversario de Overwatch, el aniversario de 2018. Ya se esperaba por esta fecha dado que ya sabéis que los eventos se van repitiendo cíclicamente y hace un par de días se filtró. Se filtró lo que parecía el pequeño teaser con el que iban a anunciar dicho evento, pero como... bueno, a ver, estaba claro que era oficial porque era un vídeo, eso es muy difícil de fakear, pero aún así preferí esperar porque seguramente con el anuncio va a salir más información y ya hacer un vídeo completo, no tenéis que hacer un vídeo de dos minutos diciendo que se ha filtrado, oh, mira, se ha filtrado y luego otro diciendo los datos y todo, la beca, así que he preferido esperarme un poco y me alegro porque ha salido información muy suculenta sobre dicho evento. Así que vamos a ello, que vamos a ver en principio en el evento de Overwatch aniversario 2018. Estarán disponibles todas las trifulcas de evento, es decir, todas las trifulcas que hemos visto hasta el momento van a estar disponibles. Creo que va a ser el menú más grande de trifulcas de arcade que vamos a ver en la vida. No sé si mantendrán las que suele haber así en rotación o solo pondrán las de evento. Estarán disponibles Lucio Ball, estará disponible Mei Operación Bola de Nieve, estará disponible Capturar la Bandera, todas, todas, todas las trifulcas que hemos hecho hasta el momento, supongo que inclusive las de PvE, van a estar. Así que eso es bueno. A mí en particular hay algunas que no me gustan, otras que sí, pero bueno, eso está bien. Estarán disponibles todos los aspectos de evento. Aquí hay que hacer un pequeño hincapié en esto porque yo creo que todo el mundo nos hemos emocionado al saber que vamos a poder adquirir cualquiera de las skins de todos los eventos. ¿Qué pasa? Sobre el precio, todas las skins anteriores al evento de los Summer Games de 2017 van a valer mil créditos, pero todas las posteriores van a valer tres mil créditos. Esto significa que si queréis compraros el aspecto, no sé, Hanzo Ciber, que es del evento de aniversario del año pasado, os va a costar mil créditos. Sin embargo, si queréis comprar Hanzo Heredero, os va a costar tres mil créditos. En verdad es lógico porque, bueno, a ver, no es justo que hace un par de días te tuvieras que comprar Hanzo Heredero por tres mil créditos y ahora con aniversario tres días después te lo puedas comprar a mil créditos. Pero por otro lado me parece un poco injusto que skins del año pasado literalmente, como yo que sé, las de Halloween 2017 o las de mismo de verano de 2017, me parece un poco abusivo que te las pongan a tres mil créditos porque se van a repetir dentro de nada esos eventos. Así que, por un lado es lógico y por otra parte no me parece tan lógico. Además, además, todas las legendarias, es decir, todo lo del evento va a estar en las cajas de aniversario. Es decir, dentro de una caja de aniversario te va a poder caer un ítem de los juegos de verano, un ítem de rebelión, una legendaria de Halloween y una morada de, yo que sé, del año nuevo chino. Bueno, esto no me parece tan bien. Hubiera preferido que hubieran dejado las cajas de aniversario con las cosas de aniversario y que simplemente pudiese adquirir por otra parte las cosas de los otros eventos. Porque que esté todo, absolutamente todo en las cajas de botín va a hacer que la probabilidad de que te caiga algo nuevo esté muy reducida para la gente que le faltan muchas cosas. O sea, a mí me va a joder mucho porque seguro que me pasa que abra una caja y me caiga un legendario de un evento del año de la pera. Habrá 8 aspectos legendarios y 3 épicos nuevos. Esto es interesante porque literalmente desde el evento de rebelión del año pasado no metían épicos de evento. Por algún motivo cuando llegó el primer aniversario dejaron de hacerlo, solo metieron legendarias y a partir de ahí han seguido solo metiendo legendarias con eventos. Y ahora parece que han reculado un poco, han dicho, bueno, pues vamos a meter 3 épicas. A mí me parece bien porque mirad la calidad de las épicas que metieron con Blizzard World. No parecían épicas algunas, sobre todo la de Reaper, por ejemplo, que gustó mucho, la de Zenyatta. Así que me parece bien que rescaten la épica. Y sobre los 8 aspectos legendarios, ya conocemos uno de ellos que es Jankra's Pirata. Que es una skin que, bueno, han tardado mucho en hacerla para lo cantada que la tiene, ¿no? Entre comillas, al fin y al cabo, ve a un tipo con una pata de palo y automáticamente piensa en un pirata. Y han tardado muchísimo en ponérsela, de hecho se la han puesto antes a Ana que a Jankra's. Ya sabéis que a mí me gusta mucho intentar averiguar skins que van a caer en los eventos. Pero en el caso de aniversario se hacen muy complicados porque no tienen una temática en particular. Son skins muy, muy random. Así que es muy difícil imaginarse cómo pueden ser dichas skins. Pero bueno, podría ser que hicieran caso a la comunidad y en primer lugar añadieran más skins como la de Sentai. Porque tuvo mucha popularidad y gustó mucho. Y así más skins de ese estilo para los héroes. Estoy convencida de que gustarían mucho. También es posible lo que os comentaba cuando vimos la skin de Lucio de Ajuste de Cuenta. Que era una skin que estaba basada en un concept art. Creo que aniversario es el evento idóneo para incluir skins basadas en concept art. Y de hecho yo os decía que estaba bastante convencida de que esa skin de Lucio que no pegaba absolutamente nada con el evento de Ajuste de Cuenta. Podría ser una prueba para ver qué nos parecía que hicieran esas cosas. Y aquí en el evento de aniversario fuesen a incluir algunas de esas. También mucho me habéis comentado que podrían coger en el evento de aniversario y hacer skins basadas en fan skins de fans. Valga la redundancia. A mí me encantaría, ya os lo he dicho un montón de veces que me encantaría. Y aunque algunos habéis emocionado con que metan Jankrat pirata porque lo han hecho muchos fans. Es que es eso, lo han hecho muchos fans. Es una skin que está muy cantada para Jankrat. Así que por esa parte no os emocionéis, pero me podéis dejar en los comentarios qué skin o qué clase de skin, qué tipo de skin nos gustaría ver en el evento de aniversario. Yo por mi parte esperaría que le pusieran skin a héroes que llevan mucho sin recibir de evento. Como por ejemplo Reinhardt me parece que lleva la tira sin recibir de evento. Tracer también lleva muchísimo tiempo sin recibir una skin de evento. Ceniata también lleva muchísimo. Symmetra me parece que también lleva mucho sin recibir skin de evento. Que compensen un poco los que llevan mucho tiempo sin pillar ninguna skin. Confirmados bailes para Doomfist, Moira y Brigitte. Esto es algo que yo ya me lo voy a venir. En el evento de aniversario del año pasado pusieron bailes para todos los héroes, absolutamente todos. Así que es lógico que vayan a incluirle también a los nuevos personajes. Tengo muchas ganas de ver el de Moira. Al iniciar por primera vez sesión durante el evento nos regalarán una caja de botín con un artículo legendario asegurado. Tal vez muchos no os recordéis, pero hubo una especie de promoción con Twitch Prime que regalaban una... No sé si era una o varias, cajas de botín que era una caja especial que contenía sí o sí un ítem legendario. Eran unas cajas especiales que eran así doradas que la incluyeron con esa promoción. Pues al parecer van a hacer eso de nuevo. Supongo que será una especie de... De compensar el ratio de mierda que van a tener la skin de aniversario. Porque os aseguro que van a tener un ratio de mierda. Si compramos el lote de 50 cajas nos regalarán una extra con otro legendario asegurado. Otra forma de compensar que en esas 50 cajas no te vaya a caer ni una mierda. Habrá un nuevo escenario para el modo todos contra todos. Deathmatch. Petra. Un nuevo mapa exclusivo para el todos contra todos. Uno exclusivo, ya me entendéis. Como por ejemplo ha sido Palacio Guillar. ¿Qué es Petra? O ¿dónde está Petra? Para que hagáis una idea del tipo de mapa que puede ser. Pues veréis. Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania. Y la capital del antiguo reino Nabateo. Cuyos pobladores la llamaban Rackmu. El nombre de Petra proviene del griego que significa piedra. Y su nombre es perfectamente idóneo. No se trata de una ciudad construida en piedra. Sino literalmente excavada y esculpida en piedra. Gracias Wikipedia. En resumidas cuentas Petra es una ciudad antigua que está literalmente dentro de una montaña. Es todo de piedra. Está excavada dentro de la montaña. Así que al principio no me hacía mucha ilusión. Básicamente porque, joder, otro mapa de ruinas, ¿no? Será que no tenemos. Pero luego imaginándome así un espacio cerrado, ruinoso, oscuro dentro de una montaña. Pues la verdad es que me gusta. Tengo muchas ganas de ver cómo será Petra. Tengo muchísimas ganas de verlo. Y también habrá modo competitivo de todos contra todos. No sé qué decir de esto, la verdad. Me esperaba modo competitivo de cualquier cosa menos de Deathmatch. Para mí no tiene mucho sentido que haya un modo competitivo de eso. Ya me imagino cómo será. Serán todos Brigitte. Serán todos Genji. Serán todos Macri. Y Pharah para contear a las Brigitte. Va a ser horrible. Va a ser gracioso. El día 22 saldrá a la venta en versión digital Overwatch Legendary Edition. Que incluirá además del juego 15 aspectos especiales. O sea, 15 aspectos legendarios, supongo. Esto es pues de la misma forma que el año pasado hicieron la versión Overwatch Game of the Year. Me parece que se llamaba. Pues ahora han sacado Overwatch Legendary Edition. Supongo que para una gente que empieza a jugar, se quiera pillar el juego. Pues te van a dar 15 aspectos legendarios en principio. Supongo que serán los de Origins y algunos más. La verdad es que todavía no han dicho cuáles serán esas legendarias. Cuando ya lo sepamos, pues ahí lo tendremos. Y además del 25 al 28 de mayo habrá un Free Weekend de Overwatch. Ya sabéis que podéis jugar gratuitamente. Y seguramente también lo pondrán en oferta el juego para quien quiera aprovechar para probarlo y pillarlo. Y no han dicho nada con respecto a un fin de semana especial que hubo del doble de experiencia durante el evento de aniversario del año pasado. No han dicho nada al respecto, pero espero que lo vuelvan a poner. Porque ira genial farmear cajas con el doble de experiencia, imaginaros. No han dicho nada, pero espero que lo pongan. Y por último, agradecer a Clarence toda la información tan resumida y bien explicada sobre el nuevo evento. Os recomiendo que lo sigáis por Twitter porque es un chaval muy majo que siempre pone toda la información actualizada sobre todos los juegos de Blizzard. Sobre todo de Overwatch también. Así que os dejaré su página de Twitter en el comentario fijado para que le echéis un vistazo y le sigáis. Y nada más, ya sabéis en los comentarios qué os parece todo esto, qué os hace más ilusión, qué os parece el precio de las legendarias y que todo vaya a ir dentro de las cajas y esas cosillas. Así que dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Gracias!